Vamos a conversar ahora con Rachel Parkin, el que abrió la ilusión al principio, pero bueno, luego esto, lo que ya vimos, lo que la gente observó y lo que tiene un poco de disgustada al aficionado inclusive. No, 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 primero que todo, buenas noches, sí, un partido donde veníamos a buscar el resultado, ganar para alejarnos un poco de esas posiciones, lastimosamente no se dio así, ahora queda lo que queda, vean las como una final. ¿Los mata la presión? No, 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 el que se pone la camiseta para jugar fútbol sabe que siempre va a tener presión y esto es así. Rachel, casualmente le decía Luis Miguel Franco que vimos a ese equipo sinceramente cerrado atrás en esta etapa de complemento, pero no se rebuscó más ese remate de media distancia. No, claro, ellos van a poner a alguien que nos tapen, obvio, porque ya pasó un gol, lo que queda es seguir trabajando y buscar otras opciones, que las buscamos, no se dieron, pero esto es fútbol y vamos a seguir trabajando.